¿Qué es el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores? Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde nuevamente tendremos una edición de charlas miraflorinas. En esta ocasión tendremos el tema mitos y realidades del cambio climático. A continuación vamos a escuchar las palabras de saludo y bienvenida de la señora Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. La recibimos con un fuerte aplauso. Quiero agradecerte muchísimo que nos acompañes esta noche en una edición más de nuestras charlas miraflorinas. Ya venimos haciendo esto desde hace, desde casi el principio de la gestión, con mucho éxito y nos encanta que nos acompañe. Gracias. Yo tengo una afición por la astronomía, más que por el clima, y yo tenía un telescopio importante con una cámara de fotos y me iba al desierto a tomar fotos. Y para mí era muy importante saber, yo me iba 300 kilómetros al desierto de Ica, desde Lima, ida y vuelta. Entonces yo no me quería ir si el cielo estaba cubierto. No había internet, el cenami, nada, pues no había página web, no había nada. Entonces uno tenía que más o menos ingeniárselas. Una circunstancia muy particular, yo trabajaba en América Radio y hacía algunas cositas en América Televisión en el año 96, me parece. Y de pronto hay un astronauta peruano. Y este astronauta, Carlos Noriega, mi familia ya no vivía en el Perú, hartos de los terremotos, se fueron. Y bueno, yo vivía solo y entonces el jefe de prensa del canal me dijo, ¿por qué no te llevas a los, ya que tu familia vive en la Florida, ¿por qué no te llevas al equipo del canal y haces toda la nota ahí en la NASA que tú conoces a esa gente? Y fuimos. Fuimos a entrevistar al astronauta, fuimos a ver el lanzamiento del transbordador, el aterrizaje del transbordador y después a entrevistar al astronauta. Fui tres veces a Estados Unidos en el lapso de dos semanas. Eso es lo bonito del periodismo, ¿no? Viaja uno. Pero cuando llegué a Houston a hacer la entrevista, había una gringa muy simpática y me hacen esperar en el salón, en el canal de la NASA. El canal de la NASA es el canal de la NASA. Suma todos los canales peruanos y se quedan cortos, ¿no? Entonces, mientras yo esperaba mi turno para hacer una entrevista con el astronauta, vine esta gringuita, Laura se llamaba, y me da un circular. Todavía no había, yo no tenía correo electrónico, no había nada, estaba recién empezando el internet. Y decía, el niño is brewing in the Pacific. El niño está madurando en el Pacífico. Yo sabía del niño lo que me acordaba del año 82 que había inundado Piura. Y vengo con eso al canal y les digo, miren, el niño. Entonces, y había un ingeniero ahí que era, sabía mucho de transmisiones de televisión, de satélite. Y me dijo, si tú puedes hacer un segmento del tiempo y prepararte en seis meses, yo te doy toda la tecnología para que lo hagas. ¿Quieres? Sí, dije. Y seis meses después estábamos en el aire. Yo nunca me propuse meterme en el tema del clima. Ya tenía 33 años, treinta y tantos años, la edad de Cristo. Y de pronto me metí en este mundo del clima para no salir nunca más. De esto trata esta presentación. Yo me gusta vestir esta presentación de mitos y realidades del cambio climático con el MISTI. El MISTI en algún momento fue un nevado. Ahora lo es parte del año, parte del año cuando no hay lluvias en Arequipa. Es un pico casi seco. Y vamos a explicar que para los periodistas, he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de estar cerca de los medios, el cambio climático es así, pero en la realidad es así. Y vamos a tratar de entender un poquito cómo es esto. No obstante, va a transformar la forma en que vivimos en el siglo XXI. Todo el tema climático es una preocupación creciente de los gobiernos, de las ONGs, de las autoridades y del público en general. Y vamos a hablar del primer tema, que es el tema del ozono. Todos nosotros nos han contado o hemos leído de que se está formando un hueco en la atmósfera y por ese hueco se está metiendo una radiación, una forma de calor del sol muy peligrosa que nos va a acabar sancochando, nos va a producir cáncer a todos. Y tarde o temprano la población de la Tierra va a desaparecer. Eso es mentira. El agujero de ozono lo empezamos a monitorear hace unos 30 años y a los últimos 10 o 15 años con unos satélites increíbles de los gringos que se plantan en el Polo Sur, suben 10, 20 mil kilómetros y están constantemente midiendo con unas cámaras el ozono. Hay una manera de hacerlo. Acá ven, desde el 10 de julio hasta fin de año, del año 2010, todos los años es lo mismo, van a ver cómo en la zona de la Antártida empiezan a producirse colores azules. La cámara está mirando el Polo Sur. Esta mancha azul que se forma a partir de septiembre y crece hasta octubre, es el agujero de ozono. Todos los años, a partir de noviembre empieza a achicarse y cuando vamos acercándonos, como en esta época, al inicio del verano, llegamos al verano y desaparece el agujero de ozono. El agujero de ozono es un agujero temporal, es estacional, aparece siempre en primavera y desaparece siempre en el verano. Entonces, uno de los mitos es ese, que el agujero de ozono en realidad es una formación o una estructura que no es permanente, que efectivamente se está creando en el Polo Sur y solo en el Polo Sur y que no afecta de ninguna manera al territorio peruano. Y el agujero empezó a formarse en los años 80, acá hay una gráfica desde 1980, donde estoy poniendo la flecha, hasta el año 2012. Y a partir de los, hacia el año 2000 más o menos, llegamos a un máximo de agujeros y de ahí han empezado a disminuir los tamaños. Y esta es la concentración de ozono, llegó a un mínimo más o menos hacia el año 2000 y otra vez está empezando a crecer. Esto es el resultado de las medidas que estamos tomando en la Tierra para revertir el proceso del agujero de ozono. El agujero de ozono se produce básicamente por los gases que hemos estado utilizando durante muchos años en los refrigeradores, en los equipos de aires acondicionados y en los desodorantes. ¿Ustedes se acuerdan del desodorante Ballet de Gillette? Ese desodorante era pues anti-ozono, ¿no? Como ningún otro. Entonces, eso todo se ha prohibido, la naturaleza está remendando el problema, y según las mediciones que tenemos hoy, esta es una curva de la concentración, digamos, del tamaño del agujero, y hacia el año 2045, en las latitudes medias, y hacia el año 2080, en el polo, se recuperará por completo el nivel de ozono, que es muy importante que se quede recuperado, porque nos protege de una de las formas del calor del sol, que de otra manera nos produciría quemaduras, cáncer y ese tipo de cosas. Está solamente limitado dos o tres meses al año al polo sur y ahí se queda. ¿Por qué se forma? Por una cuestión química, ¿no? El polo sur, quienes conocen un poquito cómo funciona la geografía, cuando entramos en invierno nosotros, a partir del círculo polar del sur, es algo más al sur del extremo sur de Argentina y Chile, seis meses no sale el sol, se vuelve noche. El que se va a trabajar en la Antártida sabe que empieza junio, no va a haber más el sol y se va a quedar sin sol hasta más o menos el inicio de la primavera. Cuando empiece el sol a iluminar la atmósfera en el polo sur, se produce un fenómeno, porque ahí se concentran las partículas que hemos dejado, los desodorantes y los equipos de refrigeración y va afectando y rompiendo las moléculas, estos gases de ozono. Y una vez que estamos con el verano y el calor intenso, ese proceso se detiene, año tras año, pero como repito, el tema del ozono es un tema que se está remediando. Lo que no se está remediando, lamentablemente, es el calentamiento global. Ahí sí estamos mal, ahí estamos mal, pero no sabemos cuán mal. Una vez comentando este tema con Kuczynski, Kuczynski es una persona muy versada, es Kuczynski, es economista, es músico, sabe de geografía y lamentablemente es político. Entonces, y él me decía, Abraham, esto del cambio climático, yo no lo creo, me dijo. Yo he estudiado mucho el caso de Groenlandia, de Greenland, la Tierra Verde, me dijo. En el siglo XIII y en el siglo XIV, cuando llegaban los primeros europeos a Groenlandia, que eran los escandinavos, encontraban áreas verdes, áreas verdes que hoy no vemos. O sea, ha habido épocas calientes, probablemente tan calientes como las actuales, y eso probablemente es un ciclo que nosotros no lo podemos en este momento advertir. Claro, tampoco podemos asegurar lo que él dice. Pero en todo caso, esta figura muy famosa del oso polar que se queda sin su hielo, es muy clara. Entonces, hay una disputa en este momento sobre si se está o no se está calentando la Tierra. ¿Qué se ha hecho para saber si se calienta la Tierra? Se ha ido a las ciudades, Berlín, Londres, París, Sidney en Australia, Delhi en India, las principales Roma, Nueva York, Washington, Brasil, el Río de Janeiro, Buenos Aires. Aquellas ciudades que hace 100 años se están midiendo la temperatura, ninguna de Lima, ninguna del Perú, tiene un récord tan antiguo. Entonces, se está elaborando una serie de datos que se llevan desde el año 1880 hasta la fecha, de la temperatura tanto del mar como del aire, en distintos lugares. Para medir la temperatura del aire, tenemos una serie de termómetros especiales para medir la temperatura del aire, otros tantos para medir la temperatura del mar. ¿Y qué cosa hemos visto? Que si de 1880 hasta el año 2012 hay 132 años, pues agarramos todos los números, los sumamos, los dividimos entre 132 y obtenemos un promedio. Y cuando uno ve lo promedio, se encuentra con esto, que en los últimos 20, 25 años se han disparado las temperaturas. Se han disparado las temperaturas, tanto medidas en la Tierra como medidas en los océanos. Y este gráfico, el de abajo, compila la Tierra con el mar y vemos un calentamiento de aproximadamente un grado. O imagínense ustedes, un grado. En los últimos 30 años aparece una aceleración del calentamiento. Esto de acá, de 1970 a 1980 hasta la fecha. Se ha calentado medio grado la Tierra, es una barbaridad. Medio grado, claro, en Lima medio grado no lo vamos a sentir, pero hay zonas donde el calentamiento del mar medio grado cambia por completo el clima en la Tierra. Por ejemplo, el fenómeno del Niño. Cuando se produce un gran fenómeno del Niño, el mar frente a Oceanía cambia a medio grado. Eso es suficiente para cambiar todo el patrón de circulación de los vientos y en lugares donde hay normalmente lluvias no llueve, en lugares donde hay tiempo seco empieza a llover y hay una serie de transformaciones. Entonces, la pregunta que se han hecho los detractores del calentamiento global es si se están produciendo islas de calor. Ahora voy a explicar lo que son y las mediciones de calentamiento en realidad no son tales. Por ejemplo, yo he analizado los datos de los termómetros que todos los días miden la temperatura en los aeropuertos del Perú. Los aeropuertos están obligados por la ley a medir la temperatura todos los días, a ver la temperatura mínima, la temperatura máxima, la humedad, la precipitación y todas esas cosas que se miden en meteorología. ¿Por qué lo hacen los aeropuertos? Porque si yo soy un piloto y quiero despegar de Lima y quiero aterrizar con vida en Iquitos, necesito saber lo que está pasando en Iquitos. Entonces, eso obliga a tener data regular en los aeropuertos. Y si uno revisa la data de los aeropuertos peruanos, que es más o menos consistente desde fines de los 40, ¿qué se va a encontrar? Que todos los aeropuertos de la costa peruana, donde las ciudades han crecido más rápido, caso de Piura, caso de Chiclayo, caso de Trujillo, sobre todo el caso de Lima, inclusive el caso de Arequipa o el caso de Tacna, se ha calentado 2 grados la temperatura o hasta 3 grados, es un montón en 50 años. Pero si uno se va a medir Tingo María, Juliaca, Cusco, las ciudades de la sierra, no encuentra eso y en la selva tampoco. Entonces, nos hemos preguntado si lo que estamos viendo en Lima, que el aeropuerto Jorge Chávez cuando recién se hizo estaba rodeado por completo de chacras y ahora está rodeado de fábricas de harina y pescado, de industrias, de población por decenas de kilómetros, si no centenas de kilómetros cuadrados, de cemento, de brea, que son materiales que absorben el calor del día y se quedan calientes todo el día, si esas mediciones que se están tomando en los aeropuertos en realidad no son mediciones correctas, como si las que se están tomando en ciudades que no se desarrollan tan rápido, pues como Tingo María o Juliaca, esa duda queda. Entonces, esas islas de calor se están notando y son discutidas por muchos técnicos y muchos científicos que dicen que no hay calentamiento global. Pero cuando uno empieza a medir la temperatura del mar, sí encuentra un calentamiento, pero a diferencia del de la Tierra, que tiene 1.2 grados aquí, en el mar es 0.4, 0.5. Pero vamos a ver los últimos 50 años de este calentamiento, que es el que más yo le creo, que es el del mar, ¿no? Porque no hay este tema de efecto de las islas de calor, ¿no? Tres cuartas partes de la Tierra son mar. Entonces, cuando hablamos del mar, hablamos de la mayoría de la Tierra. ¿Y qué encontramos desde los últimos 50 años? Que las mediciones desde 1963 hasta 1977, encuadradas aquí en esta área celeste, han estado básicamente constantes. A partir del año 77, 78, algo pasó y las temperaturas empezaron a subir, 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 y subieron un montón hasta el año 97, 98, que tuvimos este gran fenómeno del niño, que me permitió a mí entrar en la televisión. Gracias. Y a partir de entonces, las temperaturas nuevamente se mantuvieron estables. Una de las cosas que se agarraba Bush, Bushijo, para no suscribir el tratado de Kioto, que es un tratado para, digamos, mitigar los efectos del calentamiento global por parte de los Estados Unidos, que lo obligaba a hacer una serie de cosas, es decir, no hay calentamiento. Y sus científicos decían, bueno, pero si se estaba calentando la Tierra y de pronto dejó de calentarse en la última década o década y medio, entonces lo que pasó, pues tiene que tener otra explicación y ya no hay un calentamiento. Entonces, quedan estas dudas, dudas que vamos a aclarar en los próximos minutos. El calentamiento global existe. El calentamiento global existe. Es natural que sucede en la Tierra. Es ese ciclo de absorción de calor durante el día y de pérdida de calor durante la noche que permite la vida en la Tierra. Porque si la Tierra estuviese recibiendo calor durante cada día, medio día, y no puede botar ese calor durante la noche, este mundo sería pues un horno, ¿no? Entonces, el efecto del CO2 es producir una membrana sobre la Tierra como un invernadero que impide que el calor que se va ganando se vaya botando. Entonces, se conjuga el calentamiento con la concentración del CO2. Este CO2, que hoy sabemos, más allá de cualquier duda, se está concentrando o se está incrementando en la Tierra de manera importante. Entonces, esta es la concentración de CO2. Odio tener que mostrar estas gráficas porque son horribles. Pero esta es la huella evidente de que en los últimos miles de años se está calentando la Tierra. Bueno, ese trabajo efectuado en el Polo Sur produjo estas curvas. Desde este 400 que ven acá es 400 mil años de antigüedad hasta hoy. ¿Y qué cosa vemos? Que la concentración del CO2 en color azul y de otro gas de efecto invernadero llamado metano, que es el que se produce por la descomposición de los cuerpos orgánicos. Cuando nosotros nos vamos a morir, nos van a encerrar en un cajón. Y usted abre el cajón, si el cajón es hermético, un olor a metano tremendo. Y las concentraciones de estos gases han tenido un ciclo de casi 100 mil años. Ese ciclo es el ciclo de las glaciaciones, de lo que me decía Kuchingi. Que es que de pronto la Tierra se llena de estos gases de efecto invernadero y después bajan. Bueno, aquí lo vemos. Sube, baja. Son periodos de casi 75 mil, 100 mil años son los periodos de las glaciaciones. Pero algo pasó en los últimos 20, 30 años que los números han disparado. El CO2, que aquí lo veíamos en 370 cuando se hizo esta presentación a principios de la década, ya pasó este año los 400. Entonces, algo ha pasado este año que en los otros 450 mil no ha pasado, que es la concentración de los gases del efecto invernadero. Esa es la razón por la cual el Panel Internacional del Cambio Climático, que es la ONU del Clima, ha dicho que hay un 90 y tantos por ciento de probabilidades de que el hombre sea el causante, porque en ciencia no existe el 100 por ciento, de estas condiciones que están produciendo el famoso cambio climático. El calentamiento global produce el cambio climático. Pero, como yo les he dicho, para los periodistas es así, en 100 años se acaba la Tierra y en la realidad no es tan así. Hawái es un sitio muy bonito y es tan bonito, está en la mitad del océano, no tiene industrias, la industria más importante es la industria turística y tiene un cerro, un volcán, se llama Mauna Loa y otro vecino se llama Mauna Kea. Son los dos cerros más altos del mundo. Claro, uno dice el Everest es más alto. No, el Everest tiene 8 mil y pico metros a partir de la meseta del Himalaya que tiene 5 mil o 5 mil y pico de altura. Entonces, crece 3 mil sobre la meseta. Los volcanes de Hawái crecen desde 5 o 6 mil metros debajo del nivel del mar hasta 5 mil y pico metros sobre el nivel del mar. Tienen casi 10 kilómetros de altura. Y en la punta de uno de ellos, el Cenami de los Estados Unidos, o sea la NOA, ha instalado un aparatito para medir el CO2. Esta es una medición que debe ser neutral. Acá no hay fábricas, acá no hay nada, no hay mucha contaminación. Estoy a 5 mil metros de altura y estoy a 10 mil kilómetros de cualquier área habitada. ¿Y qué encontramos? Vamos a ver ahora. Pero antes de hablar de la concentración del CO2 en Hawái, que se está midiendo, acá la tenemos, se está midiendo desde 1958 y vean ustedes cómo sube y sube y sube. Sube y baja a lo largo de cada año, pero todos los años va subiendo. ¿Por qué sube y baja a lo largo de cada año? Porque cuando es invierno en el hemisferio norte y el 90% de la población vive en el hemisferio norte y el 90% de los bosques están en el hemisferio norte y se congelan esos bosques, la producción de CO2, cuando esas hojas se mueren, se congelan, decrece. Entonces se llega a un pico anual, a un máximo anual de CO2 y después cuando viene el verano en el hemisferio norte y todo se pone verde y bonito y esas plantas absorben el CO2 y baja el CO2 global. Y ese ciclo de aumento y bajada año a año se produce, pero no obstante, la curva va creciendo. Y ha crecido de 300 hasta casi 400 en algo más de 50 años. Ahora miren cómo es la paleoclimatología. Ustedes se acuerdan de la película de Al Gore, esta La Verdad Incómoda, una cosa así que se llamaba, que ganó un Oscar. Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos con el señor Clinton. Este señor se juntó con varios científicos, uno de ellos de la Universidad de Ohio que se llama Lonnie Thompson. Lonnie Thompson vivió muchos años en el Perú, en Cusco, en Sikuani y durante 30 años se la pasó estudiando un cerro. Esto es el Kelcaya, el glaciar más importante del Perú, en el sur de Cusco. Ahí están las capas de hielo que ustedes ven que va cayendo año tras año. Este glacial se está perdiendo lentamente. Y el señor Thompson hizo lo mismo que los soviéticos, pero en vez de trabajar 400 mil años, sus registros son de apenas mil años. Y se puso a medir las burbujitas de aire que han caído a lo largo de todos los años en esas nevadas y que encontró que la concentración de CO2 ha sido más o menos la misma desde 1005 hasta 1755, 1770, 1775. Justo cuando empieza la primera revolución industrial. Cuando empieza la primera revolución industrial, también empieza la primera revolución del CO2. Y el CO2 empieza a subir. Aquí lo vemos en la segunda revolución industrial más. Y ya pues cuando llega finalmente el señor Daimler y descubre el motor de explosión que es el que va a motorizar a todo el mundo y entran los carros a circular, el CO2 se dispara. La principal fuente de CO2 y de contaminación y de gases de efecto invernadero pues es la quema de combustibles o de combustibles, de lo que se llaman combustibles fósiles, el petróleo. Y cuando uno agarra la curva, estas son las mediciones obtenidas por el señor Thompson. El señor Thompson tiene la medalla nacional de ciencias, el más prestigioso título que puede dar el gobierno americano a un científico, obtenida gracias a sus trabajos en el Perú. A mí me cuenta, yo lo conocí a él y me decía que cuando él iba al Senamia a pedir información le cerraran las puertas. Increíble. Entonces, cuando empata uno los datos del Kelcaya en Cusco con los datos de Hawái, miren lo que pasa. El match es perfecto. O sea, las mediciones de CO2 son consistentes a lo largo y a lo ancho del planeta y el mundo se está llenando de estos gases que están produciendo un calentamiento o que son responsables por lo menos de una parte del calentamiento por las razones que les explicaba. Lo que se estudia en meteorología es cómo esas pequeñas masas que tienen 5, 6, 7, 8 kilómetros de altura que interactúan y se mueven unas por otras por la manera en la que se apoyan sobre el terreno eso es lo que se conoce como presión es lo que va a determinar el clima y lo que hacen los meteorólogos es tratar de identificarlas dónde están y ver cómo se van a mover y al momento de cómo moverse y cómo chocan unas con otras qué impacto se van a producir. De eso se trata la meteorología. Bueno, en el año 1997-1998 cuando nos estábamos sufriendo en el Perú por el fenómeno del niño un grupo de meteorólogos en el estado de Washington en Estados Unidos descubrió algo algo que se llamó la oscilación decadal del Pacífico para mí el descubrimiento más importante en climatología en los últimos varios años. Estos señores estudiaron el océano pacífico el clima en el océano pacífico la temperatura del mar en el océano pacífico el mar es igual que el aire tiene 5, 6 kilómetros de profundidad y se acabó el resto es sólido en realidad no todo sólido pero no quiero hablar de temblores y esas cosas pero en todo caso se pusieron a estudiar el océano pacífico que ocupa más de la mitad de la tierra aquí las sombras rojas significan más caliente que lo normal y las sombras azules más frías que lo normal en determinados años llamados años de fase positiva que pueden ser 30 juntos el océano pacífico acá hasta Perú va a tender a calentarse cerca de la línea ecuatorial y enfriarse cerca de los polos y de pronto y nadie sabe por qué se da la vuelta y los polos se calientan y el centro se enfría o sea qué cosa hay que en estos en estos gringos o estos científicos han estudiado para encontrar este tipo de observaciones y estos cambios en la temperatura del mar y ya les expliqué que medio grado en la temperatura del mar a veces puede producir puede mover todas estas masas de aire de una manera inusual producen cambios en los vientos y cambios en el clima y se pusieron a le dieron un índice se pusieron a darle un valor a este índice de que de pronto se calentaba el océano en la parte ecuatorial cerca de Perú cerca de las zonas donde están los trópicos y se enfriaban los polos y encontraron esto que en los últimos 100 años han habido desde 1920 y tantos 1925 para ser preciso hasta el 1950 aproximadamente años muy calientes lo que se llamaba la fase cálida y después 30 años de fase fría y después otros 20 de fase caliente la calidad de los datos para atrás es muy pobre no se puede medir pero y ahora estamos pasando a una fase fría esta fase caliente última de esta oscilación de cal del pacífico que produce que el pacífico central esté más fría más caliente empezó la última en 1977 y terminó con el fenómeno del niño en 1998 no es casualidad que hemos tenido un invierno muy frío este año tiene mucho que ver con esto y aquí yo voy a mezclar la curva de calentamiento global que les mostré con la superpongo a estos fenómenos de calentamiento y enfriamiento de que tienen muchos años acá hay 100 años de datos y que pasa que cuando entramos a la fase cálida de la oscilación del pacífico llamada PDO por sus siglas en inglés las temperaturas suben cuando se llega a la fase fría las temperaturas se estabilizan el calentamiento global vuelve a manifestarse cuando entramos a la parte caliente y en los últimos años se ha estabilizado ahora que hemos vuelto a pasar a la fase fría yo he superpuesto los fenómenos del niño tan perjudiciales para el Perú cuando entramos en fase caliente y se calienta la zona ecuatorial del pacífico donde se produce precisamente el niño tenemos el niño del 83 el niño del 87 el niño del 92 y el niño del 97 mucha gente cree que Abimael Guzmán ha sido responsable en la época al inicio del gobierno de Fujimori de los apagones y de la sequía y no teníamos agua en el Lima eso sí ha sido sendero en una parte pero en otra ha sido una gran sequía que sufrió el Perú que es lo que produce el fenómeno del niño el fenómeno del niño produce lluvias muy fuertes en Piura y en Tumbes pero el resto de la sierra la seca pero vean ustedes que cuando estamos en la época fría los números las rectas son hacia abajo el mar se enfría esas son temperaturas del mar se produce lo que se llama la niña lo que hemos tenido este año este mar frío que a Miraflores le produce niebla permanente humedad permanente sale el sol en la mañana nos emocionamos y dos horas después regresa la nubosidad esas cosas se producen en la fase fría y los niños en la fase caliente acá están los 50 años de las mediciones del niño y de la niña entonces la oscilación de cada año del pacífico condiciona el calentamiento global condiciona el fenómeno del niño y condiciona varios digamos fenómenos climáticos de todo tipo por ejemplo esta es la temperatura yo he escogido cualquier ciudad Piura esta es la temperatura mínima de Piura un valor estable que se produce todos los días la temperatura mínima y que cosa vemos esta es la fase fría de la oscilación del canal del pacífico entre 1956 y 1976 la fase caliente y otra vez la fase fría y que acá está también el promedio de las temperaturas y que vemos que el promedio se mantiene en la fase fría no hay calentamiento en la fase caliente empieza a trepar la curva y en los últimos años otra vez se estabiliza entonces todo es consistente es como una sinfonía así como veíamos que el CO2 de Hawái con el CO2 del cerro este que caía en Cusco estaban digamos muy bien sintonizados sucede lo mismo con la oscilación del canal del pacífico y las mediciones de temperatura prácticamente en toda la tierra entonces encontramos que hay sí hay calentamiento global pero hay otra cosa que ha aparecido que se llama oscilación del canal del pacífico que me ha detenido mi calentamiento global por lo menos a nivel de la zona ecuatorial y yo les mostraba también que mientras se enfría la zona ecuatorial en la fase fría de la oscilación del canal del pacífico que es la que hemos empezado a vivir a partir de 1998 y que probablemente nos acompañe 20 años más por eso cuando me preguntan a mí ¿va a haber fenómeno del niño fuerte en los próximos años? yo pienso que no que mientras estemos en esta fase fría de la oscilación del canal del pacífico lo que vamos a tener son niñas fuertes inviernos fuertes fríos húmedos y no vamos a tener estos episodios tan severos del fenómeno del niño aquí les muestro les mostraba perdón que mientras las cosas mientras las cosas se enfrían en la zona ecuatorial en los polos se calientan y hemos escuchado pues del derretimiento de los hielos y etcétera etcétera aquí está en rojo los años de la fase cálida de la oscilación del canal del pacífico que son fríos en los polos y el promedio del casquete polar del hemisferio norte que es el más estudiado en la fase caliente se mantiene y cuando pasamos en 1998 después del fenómeno del niño a la fase fría en la zona ecuatorial que es la fase caliente en los polos de pronto los hielos polares empiezan a derretirse y se han derretido dramáticamente se ha pasado de casi 8 millones de kilómetros cuadrados a 4 el año pasado por primera vez desde que existe navegación en la tierra se ha podido pasar en barco desde la costa de California hasta la costa este de los Estados Unidos donde está Nueva York donde está Washington Boston en barco porque el hielo derretido en el verano en el hemisferio norte ha permitido una ruta como consecuencia de esto entonces todo juega junto pues calentamiento global fenómeno del niño hielos en la Antártida todo integrado a esta música general esta sinfonía general que da la oscilación de cada del pacífico como parte de la variabilidad del clima el clima es caótico es variable pero entonces encontramos elementos de calentamiento sí encontramos elementos de cambio climático sí pero también encontramos oscilaciones naturales como la oscilación de cada del pacífico que nada tienen que ver con la acción del hombre y que determinan que de pronto se acentúen o se atenúen los efectos del calentamiento global entonces el cambio climático o el calentamiento digamos el cambio climático global el CSG lo produce el calentamiento global en una tendencia creciente ese es un mito la realidad es que el cambio climático global lo produce el calentamiento global inducido por el efecto invernadero sí ya sabemos que hay más CO2 pero modulado por la oscilación de cada del pacífico el agujero de ozono un mito afecta el clima y es permanente falso el agujero de ozono es un tema controlado y decreciente y más aún de presencia estacional el derretimiento de los polos es un aspecto del cambio climático solo relacionado al calentamiento global tampoco es así porque mucha gente dice que el calentamiento global va a derretir los polos los polos que son agua concentrada al momento de pasar a ser agua líquida el agua digamos esa masa de agua se estira y va a levantar el nivel del mar y nos vamos a inundar todas las ciudades eso no es así o si es así va a ser muy lento porque está condicionado a que cuando entremos a la siguiente fase positiva de la oscilación de cada del pacífico y empecemos a tener un montón de niños en la costa peruana los polos se van a enfriar vamos a experimentar mayores y más continuos eventos el niño está clarísimo que eso no es así los eventos extremos quizá en algo en que todos estamos de acuerdo es que se están produciendo eventos extremos en que de pronto tenemos un super huracán una super sequía una super lluvia un super calor un super frío un super todo y si está pasando eso ahorita estoy trabajando yo un proyecto de una hidroeléctrica en el río Vilcanota y me tomé la libertad de traer los datos de cuánto crecía el río Vilcanota como máximo desde que se tiene en registro hace 50 años y en el año 2010 hubo una crecida extraordinaria el doble o el triple de lo que crece normalmente fue el año que Machu Picchu quedó fuera del circuito turístico casi un par de meses porque se llevó la vía férrea el río se llevó miren la crecida del río miren cómo baja el río acá están los hoteles de Machu Picchu fue terrible eso lluvias en el Cusco dejan pérdidas por 739 millones caída del turismo en fin están los titulares otro evento extremo Lima este verano ayer tuvimos 24 grados punto 1 de temperatura en Lima ayer fue un día extraordinario en Lima llegó a 27 grados la temperatura en la Molina 29 en Chosica ¿qué pasó? que ayer tuvimos viento del norte cuando en la costa se produce estos raros eventos de que vienen vientos del norte no se produce con alguna baja frecuencia pero siempre se produce las temperaturas van a aumentar ¿por qué? porque estamos recibiendo aire importado pues aire que viene de tumbes en Piura pues son sitios calientes entonces de pronto se produce un salto de la temperatura claro el viento ese impulso de aire es una cuña yo les hablaba de estas masas de aire frío, caliente, húmedo, seco se metió esta cuña después fue aprisionada por cuñas frías regresa un día duró pero nos trajo temperaturas muy altas ayer hubo 34.1 grados en Ica 32.7 en Piura son números tremendamente altos tuvimos un episodio así en enero de este año y tuvimos 24.1 grados de temperatura mínima en Lima y no sé si alguien se acuerda o no se acuerda yo sí me acuerdo es la temperatura mínima más alta jamás medida en Lima en casi 100 años de mediciones que tenemos en Lima un evento extremo y estas cosas se están repitiendo con frecuencia en todos lados acabamos de ver un increíble ciclón en Filipinas ¿no? Filipinas es un país que recibe 10 o 12 impactos directos de ciclones pero el último ciclón que tiene un nombre en idioma de allá que no entiendo pero que como se habla algo de español ahí le pusieron Yolanda ¿no? ha sido pues uno de los más importantes medidos ¿no? tenemos el caso de Katrina tenemos el caso del huracán Mitch que devastó Honduras en 1998 o sea se están produciendo estas cosas entonces yo diría que vamos que respecto a los eventos extremos la realidad es que estamos experimentando una mayor facilidad para condiciones favorables para periodos secos o húmedos de características severas ¿no? mayores tormentas tropicales ciclones se han formado y se han observado en los años recientes en el Índico en el Pacífico en el Atlántico eso es así el año 2002 me parece tuvimos por primera vez en la historia un huracán en el Atlántico Sur frente a las costas de Brasil nunca se ha visto ¿no? y los casos peruanos de eventos extremos que he mencionado 2010-2013 los de Vilcanota Machu Picchu la lluvia de Arequipa y la temperatura de Lima de Moque en este mundo de la climatología lo que podemos distinguir para resumir esta presentación y pasar a las preguntas es dos cosas nos estamos calentando pero ese calentamiento inducido por nosotros y básicamente por nuestros motores que queman petróleo está modulado por eventos naturales como la oscilación del pacífico no sabemos cuánto es uno y cuánto es otro con 40 o 50 años de datos vamos a necesitar más datos de manera que eso sí es una realidad pero lo que sí sabemos es que la curva está creciendo eso es la realidad en 100 años ha crecido no sabemos si en los próximos 150 a 250 va a decrecer no lo sabemos lo que sí sabemos ahora es que está creciendo y que mejor tomamos medidas para que no siga creciendo y que estos crecimientos están produciendo eventos extremos quiero agradecerles a ustedes su presencia y estoy dispuesto a responder las preguntas que consideren conveniente muchas gracias ha comentado un problema muy amplio muy amplio en forma bastante efectiva indudablemente como usted dice el crecimiento del dióxido de carbono se inicia a mediados del siglo pasado y continúa a la fecha no solamente va a producir el calentamiento global sino que el dióxido de carbono se mezcla con el agua y forma ácido carbónico claro ácido carbónico que está acidificando el mar y también algunas masas de agua grandes muchas gracias si es cierto muchas gracias cuando hay esos análisis de las burbujas no habrá producido lo mismo o sea ellos piensen que han bajado 100 años pero en realidad no han bajado 100 años se derritió y entonces volvió a subir entonces realmente no pasaron los 100 años bueno no sabría le voy a mostrar algo porque yo me he extendido demasiado para complementar el tema de los deshielos porque es un tema importante siempre me pasa lo mismo hablo más de la cuenta esta es una foto de Martín Chambi ustedes habrán escuchado hablar de Martín Chambi este notable fotógrafo cusqueño y ahí está un paisano sentado en una piedra chachando coca en el Coyuriti en esta peregrinación de los hielos en Cusco y Thompson se fue en el año 2006 y tomó la foto donde estaba chachando Thompson no chacha es un buen tipo y acá está esta es la misma piedra esta es la piedra donde está sentada este fulano ¿de acuerdo? aquí está el los cerros los levados del fondo y hizo esto hizo un sándwich y miren ustedes qué cosa pasa con los hielos ¿no? cómo el hielo original cómo se ha reducido si estamos perdiendo hielos por acción natural ahora si yo me voy al espacio y miro los Andes del Perú acá está el Titicaca esta es una muy bonita foto acá acá está este Huaypetúe que es este sitio donde hacen donde destruyen los mineros informales la selva este es el este es el el sitio donde trabajaba Thompson el Telcaya este es el Coropuna acá está la zona del Misti estos son los levados de Cañete y acá está Huaywash muchos dicen bueno el derretimiento de los hielos nos vamos a quedar sin agua eso no es verdad miren lo que pasa cuando hay una nevada en invierno en el Perú esta es una nevada miren la masa de nieve que nos trae una sola nevada ¿no? entonces este no sabemos en realidad si en años anteriores han habido yo he visto imágenes del año 43 del Misti sin nada de nieve hace 70 años o 60 años no tenemos mucha precisión respecto del tema de los hielos ¿no? quería destacar eso ¿no? y ya que me metí a ver otras cosas quería mostrarles lo siguiente esta es la deforestación en la selva miren ustedes acá han agarrado los gringos siempre los gringos de la NASA han cortado fotos de la tomadas del espacio de manera que se haga una foto de Sudamérica sin nubes y que vemos que los amigos de Bolivia han deforestado por completo su país estas cicatrices deforestación ni hay que decir de los brasileños ¿no? esta es una foto del año 2013 es un incendio esto pasa todos los años en septiembre los bolivianos empiezan con los paraguayos y los del norte de Chile de Argentina a hacer el famoso chaqueo queman sus tierras y empiezan a producir para prepararse para la época lluvias y producen incendios como en este caso esta es una humareda que tiene más o menos un millón de kilómetros cuadrados y cuando se producen estas humaredas como ustedes pueden ver las nubes están fuera del área de la humareda donde hay humo no hay nubes entonces eso está produciendo que se empiece a demorar un poquito la llegada de las lluvias a la selva porque hasta que viene el primer frente de lluvias y que pueda apagar estos incendios nos quedamos varios días secos ¿no? miren ustedes lo que está pasando en la selva les voy a poner esta es la famosa a ver no sé si hay acá gente de Perú posible esta es la famosa carretera transoceánica que nos han financiado los brasileños ¿no? este es el norte de Bolivia este es el límite de madre de Dios con Brasil por aquí pasa la carretera en medio de la selva ingresa no ingresa por Puerto Marlonado ingresa por el norte por Iñapari si ustedes pueden ver acá todo Brasil ha sido deforestado en esta zona este es Rondoni es una zona que produce soya de aquí sale la carretera que ha financiado Brasil para sacar su soya a la costa peruana y mandarla a China el patrón de destrucción de la selva en el caso de estas rayitas que vemos acá que es agricultura de Brasil no es el mismo de Bolivia que Bolivia es un incendio básicamente ¿no? entonces tenemos ese problema en la selva más este otro problema esta es una imagen de Guaypetú en el límite entre la selva alta y la selva baja en Perú en el año 1990 y en el año 2000 es esto este es Guaypetú esos son los lavaderos de oro minería informal nosotros hicimos en la oficina un experimento agarramos los 30 años de datos de una medición que se hace de la atmósfera que es de de los satélites perdón que nos mide cuánta lluvia hay y hemos encontrado que en 30 años de datos sacamos midimos los primeros 10 años los segundos 10 años y los últimos 10 años los más recientes sacamos los datos del medio y nos quedamos con los más recientes y los más antiguos y restamos la primera serie de hace 20 a 30 años con la serie más reciente y que vemos donde los números son rojos hay menos lluvia y todas las zonas deforestadas de Sudamérica están con menos lluvia las zonas forestadas donde hay selva están en color celeste con más lluvia ¿por qué? porque el calentamiento que se está induciendo aunque sea mínimo a la selva acelera la evapotranspiración a nosotros no sabe que se llama el colegio que ¿por qué llueve? a ver Levi ¿por qué llueve? señorita ¿llueve? porque el mar ¿cómo se llama? el mar se evapora sube la nube cae en la sierra no, no eso por eso no llueve la lluvia en la selva que es la que alimenta después a la sierra es básicamente el sudor de las plantas esta gigantesca selva cuando recibe calor produce una evapotranspiración la evaporación de las plantas y sube esta humedad que es el bochorno que uno siente en la selva eso forma en horas de la tarde cuando el calor es máximo nubes y esas nubes vuelven a precipitar ese fenómeno se está reduciendo en todas las zonas donde estamos cortando el ciclo del agua el ciclo del agua es ese ¿no? la lluvia vuelve a caer se mete a la tierra la tierra la recoge la raíz la raíz va al tronco el tronco a las hojas y ahí se produce este ciclo repetidamente ya no se está produciendo con la misma eficiencia en toda la zona de Sudamérica deforestada y eso está produciendo una pérdida de las lluvias en el sur del Perú y ven ustedes hasta donde llega la deforestación llegan los colores rojos una vez que desaparece la deforestación aparecen los azules ciertamente próximos a cero pero siguen siendo valores negativos que en este caso indican más lluvia ¿no? muy bien queremos agradecer al señor Abraham Levy el hombre del tiempo que ha estado con nosotros con esta charla Meraflorina mitos y realidades acerca del cambio climático muchas gracias la señora Franca Rey Camino regidora de la municipalidad de Meraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles hará entrega de un presente recordatorio al señor Abraham Levy por su participación en la charla Meraflorina con este tema tan importante gracias